Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy Tenemos videito, un vídeo un tanto diferente en este caso Pues de lo que estamos acostumbrados en el canal, de todo el tema del aniversario Pero si está relacionado evidentemente con Dokkan Aunque estamos un poquito más del lado de lo que sería Dragon Ball Legends Ya que en el canal pues le hemos estado dando bastante al aniversario Y me diréis, Valian, ¿por qué narices tienes abiertos? O sea, las millones de descargas del año pasado con Cooler y Goku ¿Qué me quieres decir con eso? Pues bueno, en este caso tienen el anuncio además de que un Perfect Form Cell viene a Legends En este caso también, con lo que vemos por aquí Voy a bajar el volumen un poco Lo que sería, musiquitas increíbles, con un nuevo Gohan que tenemos Evidentemente ya se está empezando a decir de un nuevo Ultra Gohan y demás Y es algo que por mi parte yo creo que es necesario Además me está recordando muchísimo esto del Gohan en Super Saiyan y lo del Cell ¿Vale? Me está recordando mucho el hecho de... Pues de la celebración de millones de descargas que tuvimos en su momento Y sabéis que el Legend y Dokkan van unidos Un poquito de la mano en el sentido de que hacen cosas Uno lo hace, el otro lo hace también Es decir, pasó con el Buu, no sé si fue primero el Buu El LR que salió en la global Bueno, en la global, en la japonesa Y luego salió el Ultra DX Buu Pero suele pasar que hacen cositas, pues bueno Al fin y al cabo es la misma empresa, Bandai Diferentes desarrolladoras Pero es lo mismo Entonces, creo que necesitamos esto en Dokkan Sinceramente, hace tiempo Que, bueno O sea, lo que os voy a comentar ahora es que me parece espectacular Sinceramente, o sea, Legends se lo está currando Últimamente de una manera que no es ni medio normal Sinceramente, gente El aniversario ha sido espectacular La presentación que hicieron del Ultra de Pillito Blue Fue una auténtica sobradísima Lo del CLS explotando Creo que animación Sí como tal la tenemos De hecho Creo recordarlo En alguna unidad del Dokkan, creo Pero bueno, no me viene a la memoria Me lo podéis decir por comentario Evidentemente de todo no me puedo acordar Pero bueno Lo que os digo Con esta presentación y demás Que han hecho ahí Del final del CLS explotando Y demás Pues se me viene a la cabeza Evidentemente Que sí que es cierto Que el año pasado Tuvimos una celebración De Golden Week Que fue una celebración De Vale, séptimo aniversario No, sexto aniversario Donde fue una celebración Donde tuvimos una celebración En este caso De Goku, Gohan Y CLS De Android y Cell Saka Evidentemente Una celebración de Android y Cell Saka Pero son unidades ya un poquito Que tienen su tiempo La verdad Creo que son en 2021 ¿No? 2022 O sea Tiene su tiempo ya Tiene su un añillo y damas ¿No? Pero bueno Si vamos viendo un poquito En celebraciones Millones de descargas Si tuvimos Lo que sería Una vez ¿Vale? Porque las millones de descargas Anteriores del quinto año Fue la Gold White Celebration De Bellito Pero Fijaros Desde el cuarto aniversario Bueno El cuarto aniversario Desde el cuarto año ¿Vale? El cuarto año Fue celebración De millones de cargas De Android y Cell Saka Que si me damos Un poquito Fue una celebración Que para mí Le tengo mucho cariño Fue una celebración Que a mí me gustó bastante Fue una celebración Que Bueno Le tengo buenos recuerdos Sinceramente Una cantidad de DS Que fijaros La cantidad de DS Que para aquella época La cantidad de DS Que dieron Que fueron un total De 1070 DS Y luego pues La cantidad de To grossing Que conseguimos O sea Que fue un auténtico Espectáculo Sinceramente El tema de fijaros Todas las DS Que conseguimos Y demás Y a modo de agradecimiento Fue una celebración Espectacular Un Antes y después También de las animaciones De Gohan y de Cell Y mirando un poquito De repaso Esto es lo que tuvimos En su momento ¿Vale? El hecho de Evidentemente Lo de Login Monus El banner Que para tirar Y demás Por las DS Gastadas De un año a otro Y fue una celebración Interesante Fijaros Vamos a ver Un poquito Esto ya es Un poquito Mirando hacia el pasado Como pasa el tiempo Sinceramente Y fijaros Como era el banner En su momento Que a día de hoy Pues miramos este banner Pues sin más Tampoco ¿No? El banner de Gohan Y el banner de Cell ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir Que hace falta Evidentemente Sobre todo Un Gohan ¿Vale? Un Gohan Sí Un Gohan Evidentemente Pues de Super Saiyan 2 Porque no hay Un Gohan Super Saiyan 2 De lo que sería Porque se me ha ido Esto hacia arriba No hay un Gohan Super Saiyan 2 De la celebración De Cell Si lo hay Evidentemente Si tenemos Gohan De la celebración De Cell El tema De este Gohan Pues es un Gohan Bastante pocho Bastante malo Sinceramente Porque es que Es un ESA Que tiene sin más De hecho le hicieron El reward De la animación Y demás El cual pues El otro super ataque Solo cambiaron Porque era un PNG Directamente Una imagen Moviéndose Arriba abajo Y luego pues Los Gohan Que hay Este es de la película De De Movibosses ¿Vale? Bueno De Movibosses El tema del Bojack Que a destacar Voy a comentar Una cosita interesante De que podían hacerlo Así de esta manera Pero bueno Vamos a seguir Con el Con lo que es El tema Y demás De esto Es decir No tenemos un Gohan De la saga De Cell No hay El Gohan El Gohan Este es transformable Gente No hay un Gohan Super Saiyan 2 Como tal ¿Vale? No la hay Y después Cell Perfect Cell En este caso No hay un Perfect Cell El Perfect Cell Que hay Es el transformable Que viene de este De Cell Perfect Phone Y es este de aquí ¿Vale? No lo hay Gente Porque el Tech Y el STR Son unidades que yo Sinceramente Si miramos por aquí Un poco Sin más La verdad Son unidades Que es de 2018 Y bastante antiguas Incluso con el ESA No son nada buenos Se puede decir Que ni existe Sinceramente ¿No? Y entonces tenemos Por aquí De 2020 2020 No 2020 no 2017 Tema de De la unidad Cuando salió O sea que Fijaros O sea que Tela Entonces lo que os digo Pues a mi me Gustarían Que bueno Hay diversidad de opiniones No he tocado mucho Sobre el tema de Pues lo que sería La saga Excel En el canal He hablado que si Que podían sacar Future Saga Podían sacar Gogeta Broly O Torneo del Poder Pero sería otra de las opciones A barajar Sinceramente Por el hecho de esto Lo que voy a comentar Ya también Porque Legend y Boca Van un poquito unidos De la mano ¿No? Pero Lo que os digo Después Tampoco no hay ningún Super Trunks De ese momento De la pelea contra Cell Que es un momento Que bueno El combate Dura poco Pero es un momento Representativo también De como Trunks La transformación que tiene Es que no hay ninguno Este es el Free to Play Que es el del intercambio El del intercambio Que hace Vegetta con Trunks Con el tema de la unidad Free to Play O sea No hay unidad Y Super Trunks ¿Qué quiero decir con esto También de lo hecho De Super Trunks? Tampoco quiero alargar más El vídeo de la cuenta ¿Vale? Pero bueno Recordar que después Delta Navatta Viene una celebración De verano Que esa celebración De verano Da paso Evidentemente Con la millón De descarga Nosotros tendríamos Todavía el aniversario Pero a ellos Les queda todavía Una celebración De por medio ¿Vale? Que esa celebración De por medio El año pasado Tuvieron a Pan ¿Vale? Llegó a Pan Y si miramos un poquito Aquí Pues lo que sería Vino con algunas cositas Interesantes y más Y estaría bien Que pues La próxima unidad Pues esté relacionada Con Andresel Saga Y sea Andresel Saga Evidentemente Esa parte 1 ¿Qué quiero decir? Bueno Evidentemente Pueden hacerlo como La World War Celebration ¿Vale? El tema de sacar Pues en esa parte 1 Pues lo que sería Pues Fel O Gohan también Y en esa parte 2 También tocar Lo que sería La transformación Del Gohan Super Saiyan 2 Como la Por ejemplo La película De Bowia ¿No? Y sacar un Bowia También Carnival O un Bowia LR Dokkan Fest Porque si es cierto Que los Bowias Que hay ¿Vale? Los Bowias Que hay Sinceramente Pues la verdad Es que Sin más ¿No? Entonces se podía tocar Lo que es Tanto La celebración De Andro y Sel Saga La primera parte Que es la transformación Del Gohan Super Saiyan 2 Con esa pelea Mítica contra Cell Y sacar el Cell Evidentemente Y luego Pues en la parte 2 Pues sacar Otro Gohan De más Con otra transformación Con un Bowia ¿Vale? Con este caso Con Bowia y demás Y tocar pues Las diferentes partes De donde sale pues La transformación Más icónica De Gohan ¿No? En la serie ¿No? Pero bueno Lo dejo Vuestra De también Vuestra Libre imaginación Lo que queréis pensar Yo en este caso Pues la verdad Que como lo ha hecho Legend por aquí Me gustaría ver Sinceramente O las dos partes De Andro y Sel Saga ¿No? Me gustaría ver Sinceramente Lo que es Gohan Super Saiyan 2 Y Cell O sea como tal Los dos en el R Porque no lo hay No hay ni Gohan Ni Cell Evidentemente En esa parte 2 En esa parte 2 Ya un poquito Más libre Que pueden tocar Lo de Bowias Con ese Gohan También de la película Y demás Aunque si es cierto Que tenemos el Gohan De la película ¿No? De Super Saiyan 2 Que está por aquí Que incluso Le podrían llegar A meter el S Incluso ¿Vale? En esta celebración Si la llegan sacando A Andro y Sel Saga Porque la haría La haría falta Sinceramente Es una unidad Bastante antigüilla Ya con 23 años Va a ser 3 años En diciembre Y no le vendría Nada un poquito De mejora Para el tema De la defensa ¿No? Pero poco más Gente Porque el Legend Lo está haciendo Demasiado bien Últimamente Y poco más Espero que os haya gustado El vídeo Decidme por comentarios Vosotros lo que pensáis Y no olvides suscribiros Que se agradece bastante En el canal El apoyo y demás Que estáis dando Que se agradece Bueno También ya lo sabéis Que lo agradezco muchísimo Hasta la próxima Y adiós gente Cuidaros